Hola familia, continuamos de invitaciones especiales para nuestros apostadores y seguidores en Colombia. Muy contento de los resultados acontecidos el día en el anterior, con Dorado Mañana y con Lotería del Valle. Tres primeras cifras de número de regalo que entregamos o que publicamos al aire en nuestro programa esta semana, día lunes, comienzo de semana. Al desayuno, ya lo he dicho, se sabe lo que va a ser el almuerzo y tengo esta semana para entregar la primera jugada millonaria del mes de noviembre con tres números, tres, tres, tres números de cuatro cifras sugeridos para astros y dorados. El astro solo te permite jugar de cuatro y dorado de cuatro y de tres, pero hay un número que lo llamo la super jugada o el super número o el más importante o el más recomendado, como lo quieras llamar, el apodo que le quieras poner, uno de esos tres números de la jugada millonaria que yo te voy a indicar cuál es el más recomendado de esta semana para dorado. ¿Para qué? Para que inviertas un poquitico más, para que ese resultado de esa ganancia, pues sea mucho mejor a la hora de apostar y sobre todo a la hora de cobrar. Y además, las personas que participen a partir de la publicación de este video, que tengo once cupos disponibles para recibir esta jugada millonaria, once cupos de esos treinta que hemos habilitado, pues van a recibir de obsequio el análisis completo del biorritmo. Ese no lo realizo yo, lo realiza la doctora Dolly Astrid Ospina. Así que si quieres conocer, saber cuáles son las fechas claves, fechas positivas a nivel de salud, dinero y amor, pues entonces te invito a partir de la publicación de este video a ponerte en contacto a través de mi línea de WhatsApp 313-709000, 313-709000, para que puedas solicitar información y medios de pago. Muy contento de seguir haciendo ganadores en toda Colombia, muy contento de la aceptación que tiene nuestra numerología, pero más contento aún que esta semana. Me comprometí que todos los días registrábamos aciertos y efectivamente todos los días hemos registrado y seguimos, seguimos haciendo ganadores porque esto apenas, apenas, apenas comienza. Arrancamos mes de noviembre con el pie derecho, pisando fuerte, haciéndonos notar y obviamente lo que llegan son buenos resultados. Soy Miguel Salazar, ponte en contacto a través de mi WhatsApp, 313-709000, te envío un fuerte abrazo. Te voy a recordar mi línea telefónica, 313-709000, 313-709000, te envío un fuerte abrazo, bendiciones y como siempre, de corazón, mi mejor energía.